Somonte es un club clásico pero es un club renovado, es un club nuevo en la gestión y es un club que quiere aprovechar esta oportunidad para ofrecerse al mundo de los aficionados, a los practicantes en general del deporte. Está ubicado en un parque maravilloso, en el Monte del Pardo, es la puerta de los Montes del Pardo, a 5 minutos de Moncloa, son 19 hectáreas en medio de la naturaleza para practicar todo tipo de deporte, incluso para disfrutar del entorno porque tiene caminos para hacer bicicleta, para hacer running, para hacer muchísimas actividades, para deporte en familia, para ocio familiar, pero sobre todo para practicar deporte de calidad. En estas 19 hectáreas se incluyen 12 maravillosas pistas de tenis recién estrenadas, 4 de ellas de tierra batida, unas condiciones extraordinarias, 21 pistas de pádel y la joya de la corona que es este campo de prácticas de golf. Tiene 54 puestos, tiene una escuela dirigida por los hermanos Luna y recientemente hemos puesto en marcha una escuela infantil que nos está dando muchísima alegría. Es un placer ver a los chavales jovencitos por la mañana, los fines de semana, empezar a practicar, jugar, empezar a jugar y poco a poco introduciéndose en el mundo de golf. Estamos plenamente satisfechos y creo que estamos dando unas condiciones muy agradables para la práctica de golf. El campo se divide en una zona de puesto de práctica en la que poco a poco queremos ir introduciendo tecnología, lo vamos a hacer muy pronto. Recientemente hemos cambiado la iluminación, jugar de noche como jugar de día ahora en este campo. Y bueno, tenemos una zona de pitch and pad muy acogedora, con unos vines en perfecto estado y creo que es una posibilidad de disfrutar, que disfruten los aficionados y que vayan mejorando. Otra de las características que tiene es la comodidad. El acceso es cómodo y creo que habrá pocos campos de práctica en los que puedes aparcar el coche a 15 metros del puesto de tiro. Pocos clubes pueden ofrecer esto, aparte de una zona de restaurante, una terraza al sol, en plena naturaleza. Estamos encantados de poder ofrecer este club a los aficionados del golf y en general a los aficionados del deporte. Hola, ¿cómo estáis? Soy Alfonso Piñero y soy el responsable de la Escuela Junior de Somontes. Bueno, en la enseñanza de vuestros hijos en cualquier materia, en este caso el golf, siempre os preguntáis el por qué. Bueno, el por qué de traerlos a Somontes es porque tenemos unas instalaciones adaptadas a una escuela junior y tenemos unos programas también adaptados a la edad de vuestros hijos y al nivel de vuestros hijos. Trabajamos con niños desde tres años, todo el desarrollo emotivo del niño, hasta los 16. Para poder planificar bien las clases disponemos de un profesorado con la máxima titulación a nivel nacional. También la supervisión de las clases será llevada a cabo por Kiko Luna y Salva Luna, entrenadores nacionales. Este último, Salva Luna, nombrado mejor entrenador nacional. Por todo ello, por las instalaciones, por el profesorado, porque nos gusta enseñar a los niños, y a los niños les pedimos la confianza, que nos depositen la confianza en esta escuela. Hola, sé Kiko Luna. Como sabéis, mi pasión es la enseñanza y lo que he buscado en el Club Deportivo Somontes es tener una metodología adaptada a cada uno de vosotros. Lo que tenemos es una enseñanza muy versátil. Utilizamos todo tipo de tecnología para que el alumno entienda lo que tiene que hacer para mejorar su swing. Además, estamos en continua formación para ser mejores profesores. En el Club Deportivo Somontes contamos con tecnología desde Trackman, Flyscope, para ver todo lo que son los datos de la bola, sistemas de biomecánica que nos ayudan a ver los parámetros del movimiento del jugador, y después también contamos con laboratorio de pad, que es una pieza fundamental para mejorar el score en el campo. En definitiva, tenemos todo para que el alumno sea mejor jugador. Después, muy importante, somos un equipo muy grande de profesores, cada uno con su estilo de enseñanza, unificando los criterios técnicos, pero cada uno con su estilo, que hacen que al final cada alumno tenga su profesor ideal. Desde aquí os animamos a que vengáis a ver nuestra escuela, porque vais a mejorar. Ahora el golf está de moda, tenemos al número uno del mundo, a John Rahn, que es un fenómeno, y vemos que esa muñeca, como la tiene en la subida, hace que sea un jugador muy consistente. Tenemos en la escuela un sistema que es para trabajar nada más la forma de mover la muñeca y el antebrazo, ese sistema se llama Hot Motion, y nos ayuda perfectamente a entender cómo tiene que estar la muñeca en el momento del impacto y cómo tiene que estar la muñeca durante el swing. Es una pieza fundamental para mejorar el swing. ¿Qué pasa también? Que tenemos que meter ese pad definitivo cuando vamos al campo, y para eso el laboratorio de pad nos ayuda a ver perfectamente todos los parámetros del movimiento durante el swing. Si tenemos un swing técnicamente bueno y somos letales en el pad, seguro que nuestro score va a mejorar. Y aquí en la escuela tenemos todos los sistemas para que eso se consiga. Y aquí en la escuela tenemos todos los sistemas para que eso se consiga.